Chicas, estoy muy preocupada. Realmente espero que lo que tiene Jimena en el tobillo no sea nada grave. Si no, no se va a poder presentar en la escuela de comida musical. Sí, sí, no te olvides del casting para la película. Bueno, chicas, yo sé que todo se va a arreglar. Hay que ser un poquito más positivas, ¿ok? Bueno, a ver, oigan, ¿vieron que le fue súper bien al video de Delphi? Sí, sí, a mí me encantó. Sí, me encantó, especialmente la parte que Eric te canta súper certita. No. Bueno, a ver, chicas, yo ya le dije que con Eric no pasó nada, ¿sí? Ay, sí, claro. Bueno, yo no sé qué esperas, ¿eh? Ah, no, para bueno. Mira quién habla. A ver qué onda con Mateo. Bueno, bueno. Ay, Mona, la parte que te cantó en esa letra tan romántica, ¿te acordás? Fue increíble. Si yo fuera vos, hubiera caído así en sus brazos. Sí, la verdad que fue muy bonito. ¿Y entonces? ¿Luteo sí o luteo no? Ay, chicas, miren, lo único que sé es que no voy a poder olvidar a Mateo jamás. ¿Y entonces? Que el luteo está más vivo que nunca. Aunque quiera negarlo y todo lo que tú quieras, la verdad es que Mateo no se ha salido de mi corazón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que no sé, no sé cuándo, ni dónde, ni, 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 no sé de verdad, pero tengo que hablar con él. Bueno, mandame un mensaje ya. ¿Le vas a mandar? Sí, sí, lo voy a mandar, lo voy a mandar, lo voy a mandar, lo voy a mandar. Listo. ¿Qué le dijiste? Que nos vemos al ratito en el parque. ¡Ay, no puedo creer! Ay, Dios está más vivo que nunca. Pero le tengo que decir todo lo que siento. ¡Michelle! Ay, sí, qué no sé. Hola. ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué celebran? Nada, nada aquí, este, eh, cosas de chicas. Oye, ¿por qué no fuiste a Blake? No me digas que te quedaste dormido. Eh, no, no me sentía muy bien. Pero, ¿cómo? ¿Te pasa algo? Nada, cansancio. Ya se me pasará. Ah, bueno. Eh, eh, chaval. Aló. ¿Qué? ¿Y cuándo? Chicas, me apanés a mí o Minchelle está muy raro. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado?